Muy buenas, en el vídeo anterior nos enfrentamos a esa criatura que vaga por la isla, se trata del guardián de la puerta del cementerio, al derrotarlo ya podemos entrar en dicho cementerio y más adelante llegar hasta su casa, este guardián es el que nos llevó en su barca al principio del juego, continúo con la quinta parte de them and us y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita a ver la llave has utilizado llave de la iglesia qué mal rollo, a ver que estaban usando su cuerpo para tocar la campana, pues sí, parece así a ver no, este no se levanta, este no, quiere bajar por la trampilla, no, todavía no quiere escoger el medallón de la oscuridad, ahí la llave no, de la la llave de la iglesia no se ha ido así que todavía hay que usarla, seguramente habrá que usarla en la puerta que dijeron que estaba cerrada no voy a coger el medallón lo he cogido, vale venga, se queda, ya que te empeña toda esta sangre, dios mío, qué demonios ha pasado aquí, es una especie de altar de sacrificio notas sobre los oscuros página extraída del convenio del diabolista una colección de hechizos basados en la magia del caos parte 4 la esencia del alma y cómo controlarla primero, para garantizar una conexión eterna que pueda ser invocada a través de las dimensiones el anfitrión del alma debe jurar toda lealtad al benefactor en cualquier dimensión en la que resida de forma natural una vez, segunda, una vez que el anfitrión ha prometido su lealtad y ha jurado verbalmente su lealtad hay que hacer un juramento de sangre con la herida de sangre del benefactor haciendo contacto con los anfitriones tercero mientras las heridas están unidas la sangre debe fluir junta en el cáliz encantado que debe estar grabado con un hechizo de esclavitud de tercer orden ver parte quinta hechizos de esclavitud y encantamiento cuarta una vez que el cáliz está lleno la vida del anfitrión debe ser tomada lo más rápidamente posible con el menor traumatismo posible para asegurar que el alba abandone completamente el recipiente corpóreo del anfitrión esto debe hacerse de la mano del benefactor para garantizar que la conexión permanezca a través de la vida y la muerte quinto a continuación el benefactor debe mezclar una de las dos hierbas en polvo silocibe bueno las dos hierbas son nombres chungos o cualquier cactus que condena mezcalina sexto esta mezcla debe ser consumida por el benefactor en los 20 minutos siguientes a la muerte del anfitrión para que la conexión entre mundos tenga éxito séptimo si se realiza correctamente el benefactor podrá invocar al anfitrión ver parte tercera manifestaciones mentales y físicas que podrá existir de forma ilimitada en la dimensión del benefactor la manifestación más común son las formas humanoides compuestas de ectoplasma o materia oscura en la quinta de la quinta dimensión octavo hay que tener cuidado para mover las invocaciones a una dimensión completamente física se sabe que sus formas son vulnerables a ciertos objetos encantados y a materiales imbuidos con la bendición del clérigo de alto rango como el agua bendita auténtica vale para eso me va a servir el agua el agua bendita que está aquí en esta sala para matar algún bicho de estos es importante señalar que este hechizo no funcionará si el benefactor no ha consumido ya la sangre de un anfitrión la sangre del anfitrión así como cualquier linaje paterno o materno o superviviente debe ser consumida para que estos hechizos caóticos se activen con éxito quien podría ser tan cruel como para crucificar a alguien vale y esta es la puerta que se abre con la llave si objeto descartado eso significa que ya no hace falta esas son las dos cosas o sea era la llave se usaba para la puerta de la iglesia más la puerta esta que cerraron que ya vimos que cerraron anda pues esta puerta no la había visto mira cómo se llega hasta aquí vale vale otro de estos otro pesado de estos ya no nada Pero muérete ya. Más vendas, sí, venga, me llevo la venda. Pero es que quiero volver. Quiero volver porque falta la trampilla. Ah, ¿en serio? ¿Te han levantado? Ah, ¿quiere bajar por la trampilla? Espero que pueda volver a subir. Dime que se puede volver a subir sin problema. Que aquí no hay nada chungo. Vale, se puede volver a subir. ¿Dónde estoy? ¿Qué? Estas son... Espérate, espérate, aquí hay otra escalera. Pero no puede ser esta, ¿no? Esta no lleva a todas las trampillas de... A ver. De tiras de las palancas, ¿no? Al lado de cada una de esas... Sí, sí, es así. Vale, esto me va a conectar todos estos lugares. Aquí hay un mapa y todo. Según este mapa... Según este mapa, ¿qué? Vale, pues esto tiene que ser otra dimensión... Porque... Demasiado cerca las escaleras. Es que son súper atajos, ¿eh? Esto está súper lejos. Está muy lejos de... De la iglesia. Vale, a ver. Enigma. Venga, a ver. Las catacumbas albergan la historia de los muertos. Solo los vivos pueden entrar. En este lugar plantamos las semillas de la vida. En este lugar plantamos las semillas de la vida. Puede ser... Vale, creo que esta es la 2. Es la número 2. La de las catacumbas, que están aquí cerca. Entonces, la número 2 son catacumbas. Pero esta es la más complicada. Vale. El centro... Sabemos cuál es la del centro. Es la que está puesta. Justamente la que está puesta. La de la izquierda no puede ser ni los tres triángulos, que están arriba a la izquierda. Ni el círculo con los tres puntos, que está abajo a la izquierda. Así que tiene que ser... Esta no. Ni esta tampoco. Podría ser esta. Esta no, porque está la de esta del centro. Tiene que ser esta. No, no va a ser eso. La de la izquierda no puede ser ni los tres triángulos cruzados. Si hubiera, que creo que aquí no hay tres triángulos. Así que los hay. Espera, espera. A ver. Claro, es que... Pueden ser más de una solución, ¿eh? El de la izquierda. También podría ser... Ese. O no. No, porque el centro... No, porque es la que está del centro, ¿verdad? Ah, no, no, no. Espérate, que me estoy equivocando. Me estoy equivocando. La del centro no es esta. Es esta la del centro. Vale, ahora sí. La del centro es esa. La de la izquierda podría ser... Que podría ser cualquiera. Menos los tres triángulos y el círculo con los dos puntos, puede ser cualquiera. Puede ser esa misma la que está puesta. Esta no puede ser. Esto tampoco. Esto tampoco. Así que aquí solo puede ser esta. Nada, a ver. Y en la derecha... La derecha puede ser dos diferentes. No sé el que me esté equivocando, pero yo creo que las catacumbas son estas. Voy a probar la otra por aquí. Ya no sé cuál es cuál. Esta es la... Ah, no. Esta es la de la semilla. Es que está claro. Esta que está al lado del invernadero, es la que dice... En este lugar plantamos las semillas de la vida. Es la de arriba. Así que tiene que ser el triángulo a la izquierda, los tres triángulos y la flora a la derecha. Y en el centro no lo sé. No, estoy haciendo algo mal. Ah, vale. Vale, vale, vale. Ya sé. Ya sé lo que estaba haciendo mal. Hay que salir del... Para que se valide, hay que salir. Mientras esté sujetando la... La palanca... No se resuelve. Vale, ya sé el por qué. Vale, ahora debería encontrar... La que me queda, ¿no? Es... Esta, ¿no? No. No. Es que no sé cuál es. Bueno, aquí dice... Eh... Ardín. Ruinas 10. El número 10 es la ruina. Número 10. Ruinas. Y aquí hay un 4. Esa no es. Es... Esta tiene que ser la iglesia, ¿no? Porque no tiene número. 7. 6. Pues no hay... No hay 10. 6 es la iglesia. 8. Los jardines. 9. El... El bosque. Y 10. Las ruinas. Entonces el que no tiene... Son las ruinas. Vale, sí. A ver, repitamos. Que ahora ya sé cómo funciona esto. El centro... Es... Este es el centro. El de la izquierda solo puede ser... Esa especie de flor. Sí. Creo. Espero que sí. En el otro lado. Podría ser... El círculo. Ahí estamos. Vale, se supone que esta puerta se abre. Y está cerca de aquí. Sí. Está muy cerca de aquí. Ahora tengo dos sitios a donde ir. A la puerta que está cerca. Voy a ir. Voy a ir. O seguir por la iglesia. No, otro no. Otro de estos no. O es el mismo otra vez. ¿Por qué no disparas? Genial. Genial. No me da tiempo a cargar. Y encima lanza cosas. Qué tío. Venga ya. Venga ya. Y no puedo recargar. Venga ya. No puedo. Lo maté con la última... El último cartucho que me quedaba. Y me da la llave del investigador. No tengo más cartucho. La llave del investigador. Vale. Necesitaría... Quiero grabar. Sé que es un coñazo, pero tengo que volver. Voy a grabar. Es que si me matan... Bueno, aparte de que si me matan, que quiero... Quiero soltar el medallón. Quiero soltar la escopeta. No sé si la llave también. Y llevarme algo para poder curarme, porque... Que no estoy nada bien. Ah, mira. Puedo grabar aquí. Pero no, no. Quiero... Quiero recoger... Cosas. Si puedo ir por aquí... Puedo ir por aquí. Pero si me aparece otra vez sin cartuchos, no lo mato. Ah, no. Por aquí no era. ¡Ah! 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 a ver no tengo cartucho así que dejo la escopeta dejo el medallón dejo la llave y me voy a llevar las vendas grandes más un cuento y voy a grabar necesito el vinilo claro tengo tres voy a gastar uno y ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, no sé si el disco lo he dejado allí, pero puede que el disco vaya ahí. Tiene toda la pinta. Vale, a ver, ¿qué hay aquí? Catacumbas. Es otra zona de las catacumbas. ¡Gracias! 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 Vale, yo pensaba que era un jefe, pero no. Es una visión, parece, del futuro. Ella está matando a alguien. ¡Gracias! 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 Vale, se puede grabar ahí. Engranaje del ascensor. ¡Qué ascensor! ¡Gracias! 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 Vale, tengo la botella llena de agua. ¡Gracias! ¡Gracias! del doctor Arnold Howard 1 de septiembre de 1981 esta noche he vuelto a ser testigo de otro de sus depravados rituales recientemente me han trasladado desde mi habitación como invitado a una cámara subterránea bajo la mansión va a ser el el esqueleto que tenemos ahí va a ser el doctor ya verás Lord Alfred al que he llegado a conocer como el maestro me ha permitido presenciar una de sus ceremonias especiales lo que ellos llaman el rito de la sangre creo que es lo que hemos leído antes se llevó a cabo en el atrio de sacrificio situado bajo la mansión aunque a mi me parece más bien una mazmorra seguramente lo que presencié fue una alucinación provocada por las plantas que todos consumimos antes del ritual observé como uno de los miembros de la secta era ejecutado ante mis propios ojos el propio Lord Airflight pronunció una oración y procedió a cortarse y mezclar su sangre con la del miembro fallecido es lo que leímos antes en ese momento empezaba a sentir los efectos del delirio en el que solo participé para ganarme su confianza por lo que es difícil distinguir la realidad de la alucinación cuando describo lo que presencié una hora después de la muerte del cultista vi algo bastante espeluznante una forma se levantó del cadáver que estaba atado a la pared de la mazmorra mediante poleas y cadenas esa es la el esqueleto que vimos antes encadenado esta es la iglesia una especie de sombra un velo oscuro surgió del cadáver y se transformó adoptando una forma parecida a la de un hombre todos los demás cultistas se inclinaron ante esta sombra con asombro y Airflight parecía luchar por mantenerla bajo control fue entonces cuando se desató el infierno la cosa sombría empezó a atacar a los miembros aleatorios de la secta quemándoles la piel y provocándoles convulsiones con solo rozarles fue entonces cuando me sacaron de la mazmorra y me llevaron a mi nueva vivienda sin explicarme lo que acabo de ver tengo la sensación de que voy a tener que encontrar pronto una forma de escapar de este lugar pues no no es el muerto este que está aquí no se puede entrar aquí hay otro virilo bien más agua que ya tengo bien pues por aquí no por ahí no por aquí vale si miran cartuchos puede que haya algún bicho aquí chungo si son bichos de estos no me preocupa tanto si son bichos no ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Muerte ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo! ¡Aquí hay una... sí! Aquí, un portal... Voy a dejar el ungüento y... Voy a dejar el engranaje también y voy a dejar el disco y me quedo con la escopeta. Y me quedo también... Solo tengo un botiquín. Es lo único que me queda. ¡Ah, mira! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien. ¡Ah, otro de estos! esto no parece tan difícil a ver a ver que no tengo tampoco mucha munición de nada de ningún tipo cerrado y ya está solo cerrado vale voy a poner voy a llevar melongüento este y lo voy a aplicar y me voy a llevar las dos cosas por si acaso es que tiene pinta de que va a haber algún bicho ahí vale otro de estos es que no quiero gastar más cartucho es que no tengo no 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 se abre solo por el otro lado quiere mirar a través de ella vamos a ver qué es lo que hay un fuego fuego cada vez con menos munición esta no será mira el ascensor no he leído los recuerdos a ver esto ya lo había leído creo que esto no el recuerdo 8 por fin me hago una idea de lo enorme que es esta mansión he estado intentando atravesar esta este enorme laberinto he encontrado nuevos tipos de criaturas horripilantes mientras intento encontrar pistas sobre lo que le ocurrió a emily además de estas infames criaturas que me hay que me falta algo ahí que me han estado persiguiendo falta y algo me acecha algo totalmente diferente tengo la sensación de que no se parece a ninguna de las otras criaturas que he encontrado hasta ahora muestra astucia e inteligencia es increíblemente fuerte y no parece inmutarse ante la pala casi parece que estuviera protegiendo algo como si tratara de asustarme está relacionado con la desapresión de emily vale no es ahora ya que hasta hablando de la hija no me no me di cuenta antes pero quizá la elegida sea la hija no ella y a lo mejor está en la visión que hemos tenido antes era de era de la de nuestra protagonista matando a la hija vale sigo teniendo que resolver estos acertijos e intentar comprender mejor la naturaleza esotérica de este lugar de alguna manera he podido llegar a lo que parecen unas catacumbas o una cripta subterránea ahora sé que la bestia de aspecto humano que me persigue implacable es quien me trajo a esta isla maldita en primer lugar ya lo dijimos que era el de la barca parece ser una especie de cuidador o guardián de la puerta he conseguido eludirlo por ahora he encontrado un ascensor aquí abajo no sé a dónde irá pero tengo que encontrar la forma de activarlo ya hemos visto antes él si aquí va el engranaje lo tenemos allí bueno pues tengo que volver otro vinilo y esto bajar por la trampilla me da lugar a no voy a volver a subir vale vale yo creía que iba a ir a donde están todas las trampillas pero no a ver que tenemos aquí flechas explosivas para la ballesta no puedo llevar más cosas es esto todas estas urnas y cuencos parece que aquí hubo algún tipo de ceremonia oculta creían que esto les haría inmortales quizá por eso ahora son todos monstruosidades hay ataúdes por todas partes me pregunto por qué vale voy a volver vale voy a volver vale ahora sí que me sobran vinilos podría grabar a ver qué tengo por aquí puedo dejar el botiquín lo puedo dejar las flechas explosivas de la ballesta la dejo voy a dejar la escopeta se lo tengo un cartucho nada más y me llevo el engranaje tengo un vinilo dos tres vinilos aparte del que tengo tengo cuatro en total así que como si pues sí no él No. 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 el engranaje va ahí hemos visto que dentro de la casa justo al lado de la puerta de entrada había un un ascensor ¿llevará esto a ese ascensor? creo que sí vale antes de subir a ver como ya he grabado aquí no creo que pase nada ese es el número 2 no puede girar no puede girar uy, uy, uy vale se ha fusionado con la pared a ver que es por aquí ahí hay otro que está por el suelo así me ha borrado una bala uy, está carbonizado este ¿por dónde sale esto ahora? ¿dónde estoy? estoy dentro de la casa del guardia ¿dónde está? vale ¿dónde está la ballesta? sí buena hoy está bien hoy está bien eso de tener estos viajes rápidos o para eso está el mapa también ahí el número 1 va a dónde a otro pasaje la puerta la puerta está cerrada por el otro lado así que habría que venir desde el 5 desde el cementerio habría que venir para abrir esta puerta por el otro lado no tengo mapa pues no lo puedo volver pero por aquí no por aquí no vale vamos a ver el mapa ¿dónde estás? tengo que ir por el número 2 tengo que ir por el número 2 y ahora voy a usar el el ascensor que yo creo que va a dar parece que el ascensor ya funciona ¿quieres usarlo? sí va a dar adentro del de la mansión ya verás ahí estamos y el disco el disco va aquí para volver a abrir la puerta de nuevo ¿no? el disco va bueno espérate esto ya no tiene ninguna luz el cristal lo ha desaparecido los discos van en esa puerta vale entonces voy a quiero volver no responde acababa de arreglarlo se ha vuelto a estropear tócate las narices y ahora qué yo creía que podría volver otra vez la puerta vuelve a estar cerrada vale entonces sé que aquí dentro dentro de la mansión aquí no pero espérate eso está cerrado otra vez esta que antes estaba abierta está cerrada pero sé que en la mansión hay un portal para ahí puedo grabar y podría ir a estos nuevos esta parte es nueva podría ir hay un bicho a recoger muere a recoger el círculo ese el medallón y ponerlo en la puerta al menos el primero aquí hay otro ah no es un vinilo es un vinilo hasta que no pueda acceder a un portal esto que es la habitación oscura hasta que no pueda acceder a un portal no tiene sentido llevar vinilo ponle flechas para la ballesta bien me la llevo la llave de plutón bien ostras ostras ¿qué eres tú? uno de los chungos me ha dado unas cuantas veces llave de plutón vale voy a dejar el vinilo al lado del gramófono que está aquí y también voy a soltar la flecha la llave me la quedo porque me va a hacer falta y ahora puedo ir solo puedo ir a esta puerta que está aquí que ahora está abierta aunque antes antes decía que esta puerta era de la llave sol creo o de la llave tierra no me acuerdo ahí hay otro y ahí hay otro me estoy quedando sin balas estas pegan unos cabezazos una sella de ruedas rota vale vale ¿qué dice aquí el mapa? esa puerta de ahí la puedo abrir y luego otras dos puertas más también la puedo abrir esta la puedo abrir ¿alguien más? mira munición de pistola vale vale a ver ¿esta habitación qué es? ah me acuerdo esta es donde donde está anclada ese ese candelabro y en teoría se podía romper la cadena y ahora estamos abajo o yo pensaba que se podía romper pero ya que estamos abajo ¿de qué sirve? oye más munición de pistola no, no te vas a despertar y parece que nada más vale ahora me queda ir bueno por ejemplo aquí esta es la llave Ceres aquí hay un ascensor que estará roto alguien está caminando por ahí o lo que está sonando es la silla un gordo un gordo que escupe en un pasillito de estos qué chungo es este gordo pasillos limpios tengo la llave de este sitio tengo la llave de este sitio así que ahí puedo entrar pero antes la puerta no se puede abrir está atascada y no puedo abrirla vale y la puerta que yo quiero abrir es esta venda un cuento munición bien voy a usar el ungüento con las dos vendas ya me lo quito de encima el ungüento vale ahí no hay nada 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 ya está aquí no hay nada más vale ahora a la puerta a la verde y luego abriré la que está en rojo todavía ahí está uno y dos este es un gordo que escupe pero este no no hay nada ¡Cartuchos! Todo este licor me recuerda a William. Estaba más casado con la botella que conmigo. Después de lo que le pasó a Emily, debió de haber una fiesta aquí. Todas estas botellas están vacías. Eso no se puede romper. Un piano de cola, un instrumento bellamente elaborado. Hay sangre en algunas de las teclas. Y nada más, no se puede usar, así que... No hay que... no hay... no hay ningún puzzle ni nada. Creo. Vale, ahora puedo... Entrar aquí. Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Vale, pues... Vayamos por el otro lado. Utilizamos la llave. Todavía la tengo, la llave, así que hay más de una puerta. Vale, esto conecta con la otra habitación que se abre desde el otro lado, la que acabamos de ver. Munición. Oh Dios, espero que no hayan mantenido a nadie dentro de esta cosa. A ver, con lo que has visto ya, te extraña. Aquí hay algo extraño. Esto no me gusta. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Vale, van a salir bichos de ahí, ¿verdad? Voy a usar una venda pequeña más un cuento. Vale, y tengo ya bastante vida. Y tengo un hueco libre en el inventario. Vale, esta puerta es... No, esta no es la que se abre por el otro lado. Vale. La que se abre por el otro lado es esta. Has abierto la puerta. Pues la dejo así, ¿no? Ahí se queda. Vale, más numeritos. El nacimiento de Zeus, el dios de dioses. Rhea, que representa a Cronos como una piedra envuelta en tela. Vale, podemos sacar de aquí... Los números... Para la ballesta. Más flechas de la ballesta. Parece que se puede colocar algo redondo aquí. Ah, aquí es donde va el... Lo que he dejado allí. No me acuerdo cómo se llamaba. Estos cuatro ascendientes parecen estar custodiando a un ángel. Hay un mensaje aquí que dice... Por lo que hiciste aquella noche. Este lugar será tu tumba. Los guardianes no pueden protegerse para siempre, sin su escudo de fe. Cada guardián está representado por un número. Debe haber un significado detrás de esto. Cero, uno, siete... Y otro, uno. Vale, repito lo mismo. Y ahí no puedo pasar. Cerrada con llave. Cerrada con llave. El símbolo debe estar. ¿Y qué hago? No puedo salir. No puedo salir de esta zona. Ah, bueno. Acabo de ver... A ver. No. No, no, no. Claro, si pudiera llegar ahí... Pero no puedo. Hay unas escaleras que no había... Es verdad. Las escaleras que están aquí... Estarán cerradas. Ah, pues no. Esto se abre por este lado. Mira, ya puedo acceder al portal. Bien. Hay una hendidura circular en la puerta. Creo que se puede colocar algo dentro de ella. Otro autogut más. Otro autogut más. ¿Está lleno de velas? Me pregunto si habrán intentado resucitar a los muertos. No me gusta este lugar. Irradia maldad. Y esto es más flecha. Esta puerta se abre por este lado. La cerradora de esta puerta parece oxidada y frágil. ¿Pasarás por ella de todas formas? Que no me queda más remedio. ¿Me estará diciendo que no puedo volver? Que no puedo volver. Una vez que llego aquí ya no puedo volver. A este no se le pueden cortar las piernas. Vale. Paso por aquí. ¿Quién ha dicho eso? Vale, aquí tengo un portal. ¡Ay, mira! Te pego un tiro desde aquí y pasará algo. Toma. Te he vuelto loco. ¿Qué te pasa? Toma. Y eso, vete. Ahora vuelve. Quiere más. Ahora en más complicado. Puede ser... Que me tenga que enfrentar a este tío en algún momento. Ya está, ya se han vuelto los dos locos. Y a lo mejor si le disparo ahora le quito... Le quito algo de vida. ¡Oh, estoy malgastando balas! Y este bicho no se muere nunca. Estoy tirando las balas, ¿verdad? Las estoy tirando tontamente. No se mueren. ¡Ah, este sí se muere! Pues a lo mejor estoy avanzando o haciendo esto, ¿eh? Me he quitado un bicho de encima y el otro está... ...herido de todas las balas que le he dado. Es que no quiero seguir gastando balas. No me quedan muchas. A ver... A ver... A ver... Me voy a quedar con la escopeta. Me voy a quedar con la escopeta. Y voy a grabar aquí. Vale, este todavía sigue aquí. Lo que no sé es si le he hecho daño o no. ¡Gracias! no le daba muérete ya no se muere si, si se muere y ha soltado algo vale, pues tengo que ir a por eso a ver si sigo por aquí puedo abrir la puerta pero nada, esa puerta esta puerta se puede abrir por este lado no me serviría de nada porque tanto la de abajo como la del otro lado están cerradas no me serviría de nada no me serviría de nada no hay más de esto vale por abajo está cerrado pero puedo salir por la biblioteca cuatro balas cuatro balas y ocho cartuchos no tengo más y este dónde sale y aquí hay otro y abajo hay otro no puedo con todo son demasiado necesito balas y necesito cartuchos es esto vale por aquí sí puedo salir y ahora tengo que llegar a donde maté al otro que fue a ver puedo salir por ahí y ahí hay una puerta que no he abierto nunca es lo único que me queda porque según estoy viendo a ver no no puedo acceder al patio donde mate donde mate al que sea al bicho que mal al tío que maté antes y soltó algo no puedo llegar así que lo único que me queda hoy tú de dónde sale el truco de me ha dado pero funcionará el mismo truco pero por qué hay dos por qué hay dos ahora de dónde ha salido el otro esta es la puerta que no ha entrado nunca cartucho de escopeta bien cartucho de escopeta bien nota del invitado anoche llegué a la mansión a última hora junto con otros dos nuevos miembros un hombre llamado robert y su mujer ezra parecían tan emocionados como yo por estar aquí con grandes ganas de poder ver los milagros de los que habla ese maestro hasta ahora no le he visto ni una vez porque he visto algunos retratos aunque he visto algunos retratos pintados del maestro que deberían decir que son bastante espantosos sí la verdad que sí así como otras pinturas macabras bastante desagradables a la vista otra peculiaridad es que la mansión parece estar atrapada en los primeros años del siglo 20 no tiene luz eléctrica eso no es cierto hay fogones y lámparas de gas sin embargo he oído que este hombre es muy viejo quizá prefiera las épocas nostálgicas a las modernas 15 cartuchos podré matar ¿qué hay aquí? otro disco bien pero esto es poco podré matar dos de ellos o algo así pero no mucho más cuatro cartuchos por cada uno ¡ah! fallé uno encima vale pero mira usé tres al final gasté cuatro igual que antes si hay muchos más de estos no eh vale voy a ver si algo ha cambiado a lo mejor hay algún objeto a ver habrá algún objeto que algún objeto nuevo aunque sea en una habitación que ya haya visitado sobre todo munición vale ahí no puedo entrar todavía no puede ser no puede ser genial me acaba de lanzar un hacha vale este es el mismo idiota de antes es que no puedo matar con cuatro cartuchos no se puede ah que locura ¿y éste saben qué? tres con tres cartuchos él te lo pude descargar no es que no hay nada no hay nada no hay nada no puedo ¿y qué hago? no hay nada no hay nada ¡as saludo! ¡as saludo! Vale, a ver, ¿puedo subir por las escaleras? Este es el que le disparé en el piso de arriba, que se ha ido arrastrando hasta este piso. Vale, ¿dónde quiero ir? Aquí. Vale, ahora mismo lo que me vendría muy bien, y creo que el juego me está obligando a ello, es a conseguir la ballesta. ¡Gracias! No, me voy a llevar también este botiquí. A ver, no tiene el mapa. No, me voy a llevar también el mapa. No, me voy a llevar todavía más. No, me voy a llevar también el mapa. Es que el camino que utilicé Para llegar aquí Está cerrado Así que no puedo volver Sí que puedo llegar a la puerta principal Ah no, sí que puedo, a ver Puedo entrar por ahí Subir por ahí, subir las escaleras Pero estaría cerrado Vale, vale, vamos a ver Como voy a la puerta principal Me voy a llevar el medallón A ver si va en la puerta Pero también faltaría el cristal Vale, entonces puedo bajar por aquí Bajar por las escaleras Voy a entrar por ahí Intentar que no me dé El del hacha Vale Podría... La puerta Aquí no había entrado nunca Vale, hay una caja fuerte ¿Quieres usar la caja fuerte? Sí Vale, ¿cuántos números son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco No dice No dice cuántos son Un guerrero sostiene un escudo y una espada Ya está Un guerrero sostiene un escudo y una espada No hay nada más Un guerrero sostiene un escudo y una espada Vale Puede ser... Creo que si entro por aquí No voy a poder volver Pero bueno Ah, no No, sí se puede Sí se puede La he bloqueado Vale, dime que aquí no hay nadie Flecha Más flecha Hay un vinilo y más flecha Vale Vale, por aquí Ya me acuerdo de esto Aquí había un tío que se levantó Todo esto está hecho Quiero intentar llegar a donde estaban las estatuas Que había números Y me da a mí Que esos números Son la combinación de la caja fuerte Pero a ver cómo puedo volver Y más sin... Sin tener munición Era por aquí Vale, aquí yo ya entré Y me llevé todo lo que había El accesor no funciona Por ahí no puedo entrar Ahí sí Aquí está A ver ¿Qué tienen? Ah, ahí Pero es que hay que colocar algo, ¿verdad? Parece que se puede colocar algo redondo No Eso no va ahí Se me ha olvidado intentar colocarlo en la puerta Cada guardián Tiene un número Y no tiene nada que ver con los guerreros del escudo y la espada Ah, que pensado Ah, que pensado la puerta vuelve a estar cerrada parece que se han llevado los medallones y no los puedo volver a colocar así que este medallón de la oscuridad no va y no hay ninguna forma de salir no se puede salir excepto a que hay una puerta que no ha entrado y está aquí arriba la puerta antes no podía entrar que pesado soy muy pesado soy muy pesado sin brazo y esto va a dar a qué a esta puerta que no la puedo abrir sin borde el sol vale pero ésta sí la puedo abrir tú de dónde sales y encima escupe medio vale me llevo las vendas me llevo munición y poco más y ahora qué aquí no sé qué hacer por ahí tampoco puedo salir que es la cocina eso la cocina vale 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 que me quedaría sería resolver alguno de los puzles que hay aquí dentro el de la caja fuerte o por ejemplo la llave de investigador que no sé qué abrirá bueno aquí no marca nada verdad no no entonces no abre ninguna puerta vale puede ser que abra algo de la biblioteca anda y tú de dónde sale vale esta puerta está cerrada, no se puede usar el ascensor aquí hay un portal, bien a ver, voy a dejar esto, me voy a llevar la pistola la llave de plutón a lo mejor hable algo claro, es que no me la llevo, si no me la llevo no la voy a usar el ungüento dejo el ungüento ahí equipo la pistola la recargo y ya tengo un par de huecos vacíos vale, a lo mejor está ahí la salida ahí está, la llave de plutón abre una de las puertas que no podía abrir, claro vale, abre abre esta puerta de aquí objeto descartado así que ya no hay ninguna otra puerta vale, aquí se puede grabar cartuchos, bien, me vienen muy bien los cartuchos diario del invitado ah, este es el cuarto del invitado quizá la llave del invitado se use aquí ah no, era la llave del investigador no la del invitado, vale mal día uno me hace muy feliz de que Ezra y yo hayamos podido reservar una estancia en la mansión del maestro dios no tenía ni idea de que este lugar fuera tan grande y tanto que grande y tan lleno de puertas y tan lleno de puzzle y tan lleno de todo me encanta la idea me encanta la idea de una iniciación en su programa nuestros amigos y familiares siempre nos intentaron decir que era una secta pero realmente no parece una secta para nada no, que va no parece una secta para nada de nada este tío está ciego el folleto lo califica como un retiro espiritual donde uno puede ir para ponerse en contacto con su verdadero yo para alcanzar la autorrealización total hasta ahora nos han recibido con los brazos abiertos los demás miembros del programa estoy impaciente por conocer por fin al maestro he oído que puede hablar varios idiomas y que tiene el verdadero secreto de la vida eterna espérate tú que te dé el brebaje ese que te convierte en bicho día 2 Ezra y yo hemos estado explorando la mansión durante todo el día y nos hemos dado cuenta de algo extraño todo el interior de la mansión utiliza lámparas de gas para iluminarse no hay ni una sola bombilla eléctrica en su lugar en el lugar entonces durante la noche la mansión suele estar muy oscura además hay ciertas zonas de la mansión que están estrictamente prohibidas para nosotros supongo que no es de extrañar cualquiera con una casa tan grande querrá tener algunas habitaciones privadas para su intimidad Ezra está empezando a asustarme un poco a asustarse un poco pero creo que solo se siente un poco enferma y las noches oscuras le están afectando mañana quizás le pregunte a uno de los iniciados si hay alguna forma de iluminar un poco la habitación día 3 es posible que acortemos nuestra estancia ya no le está gustando tanto este sitio al tercer día desde esto ya no me gusta tanto Ezra parece muy incómoda aquí nos separamos antes para ir a pasear por los terrenos de la mansión y cuando volví a encontrarla estaba temblando hablando sobre haber visto algún tipo de monstruo en el bosque parecía muerta de miedo para mi sorpresa los miembros del programa más avanzados la reprendieron duramente por explorar los terrenos del exterior sin que uno de ellos la acompañara y le gritaron que no volviera a hacerlo mis sentimientos sobre este lugar están empezando a cambiar y todavía no he visto ningún indicio del maestro por ningún lado día 4 nos estábamos preparando para salir cuando el maestro convocó una reunión de emergencia en la iglesia de la colina mientras escribo esto oigo el tañido de la campana en la distancia lo tenemos todo preparado para irnos pero hemos venido hasta aquí para ver al maestro para conocer sus increíbles conocimientos puedo ir como llaman a nuestra puerta insistiendo en que vaya con ellos y no consigo encontrar a Ezra lleva desaparecida desde esta mañana otro disco más y más vendas y no sé qué es esto vale no sé si grabar ya que tengo tantos discos ahora no sé si grabar ahora vale no voy a usar esta venda me voy a llevar esto ahora miraré lo que es y de aquí nada más ¿verdad? luna de nebra mitad de cerámica con lo que parece la luna de nebra mitad de cerámica o sea que hay otra mitad de cerámica antar Vale, vamos a ver Voy a dejar el disco Voy a dejar No sé si quedarme No, con la mitad de la luna La voy a dejar Porque creo que necesitaré La otra mitad Y hasta que no la encuentre No tiene sentido De que esté ocupando espacio Me quedo con el ungüento Lo voy a aplicar Aquí Y me quedo Por la escopeta Vale Vale, y sigo sin saber lo que hacer Vale, y sigo sin saber lo que hacer El medallón ¿Para qué sirve el medallón? Aquí no, es verdad Aquí lo que va es El cristal Vale, quiero saber ¿Cómo vine? ¿Cómo entré en la... Yo no me acuerdo Ni cómo entré en la mansión ¿Por qué sitio entré yo en la mansión? Vale, y sigo sin saber lo que hacer Vale, este es la... El baño eso está cerrado qué pesado eres un pesado encima falló tres balas es lo que me queda aquí no están las estatuas yo creo que entré por algún sitio de por aquí parece que la mayoría de estas pinturas han sido retiradas no puedo pasar por ahí ni por aquí tampoco espérate 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 no no puedo usar eso ahora hay una hendidura circular en la puerta creo que se puede colocar algo dentro de ella el medallón porque no pues no se puede pues no va ahí no va ahí vale estaría bien poder escribir en el mapa y decir esta puerta tiene un medallón o tiene un hueco para poner algo está cerrada con llave y tiene el símbolo de Vesta nacimiento de Zeus, dios de dioses nacimiento de Zeus o sea los cuatro últimos números tienen que ser una fecha quizás podemos resolver el puzzle de la ballesta con estos números esto es una fecha porque los tres primeros números son los tres primeros símbolos son los mismos que están en el otro cuadro que era A.D que era A.D vale vamos a ver vale vamos a ver a ver a ver qué es la llave del investigador porque me da a mí que ahí es donde va a estar lo que abre esto y creo que sé lo que es a ver a ver a ver a ver a ver vale vale hay uno aquí en la planta de abajo y otro en la planta de arriba Aquí hay uno. No sé si aquí me dará alguna información sobre el nacimiento de Zeus o algo así. Vale, hay algo escrito con sangre, libros viejos. Yo lo que decía es que a lo mejor la llave abre esto. Esto que está aquí. Parece muy antiguo, tal vez tenga cientos de daño, pues no. No, 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 no. Pues ya no sé para qué sirve la llave de investigador. Doctor Yanai. 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 Vale, voy a recoger los dos objetos que tengo tirados aquí en aquella habitación y los voy a guardar en la caja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro que necesito la ballesta. Gracias por ver el video. Voy a grabar. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.